¡Suscríbete al canal! ¡Hola! ¿Qué tal? Aquí Vegetta777 Sean bienvenidos a este nuevo video de Plantas Contra Semis Garden Warfare 2 Y pues bueno, como pueden saber ustedes, yo no suelo hacer esta clase de videos Con esta clase de videos me refiero a que no suelo grabar mi voz, ¿ok? O sea, no es que no haya dejado de subir Garden Warfare 2 Simplemente, pues, nunca suelo grabar con mi voz Y los que me desconocen días de mucho, pues, suelo usar mucho lo que no, la verdad No pueden hacerme esto a mí Yo inicié esta compañía ¿No saben cuánto he sacrificado? Pero bueno, por otro tema, el hecho de que me haya tardado tanto en subir video, pues, ya será otro relajo Eso yo creo que lo explicaré tal vez en otro momento Lo que yo no sé bien cómo explicarles es cómo estoy grabando esto O sea, yo nada más tomé mi celular para grabar O sea, en un lado estoy grabando el juego y en otro lado estoy grabando mi voz De hecho, vean, este es el tripié que me saqué por ahí nada más De hecho, es de mi padre, ni siquiera es mío, no sé qué por qué lo tengo aquí Y pues, en esta parte ya nada más voy a poner, pues, el celular y voy a empezar a grabar No sé por qué se me ocurrió eso Bueno, a lo mejor no me pudo haber ocurrido simplemente porque yo nací con cerebro, no con dinero Yo nací con cerebro, no con dinero Y eso, asumémosle que hace un montón de frío también En mi habitación hace mucho frío Y bueno, ya se darán una idea de cómo está el clima afuera Solamente vean, el cielo totalmente gris Y mis ventanas están todas empañadas Asistencia de absorción Ok, bueno, podría ser menos De hecho, también tengo misiones pasadas que ni siquiera he completado De hecho, como no he tocado la consola, si juego muy, pero muy mal Es probable que sea por eso Bueno, ya les he dicho que he sido una persona bastante ocupada Así que, pues, espero que me comprendan, ¿no es así? Ah, ese es el muertito Dale, vamos a jugar y... No digas tonterías Infinitum, exceso de velocidad No vayas, vean nada más el pig El pig El para qué cosa de quién El pig Habla bien, idiota Bueno, ni modo, nos tocará jugar con lag Infinitum Podríamos ir a absorción de territorios Mis manos están congeladas No sé si pueda jugar bien Ok, veamos nada más Captura la mansión All Star, ok Por lo que vemos, este vato ya se murió ¡Se murió! Bueno, amigo ¡Amigo! Ya tenemos una FK O bueno, probablemente se la haya desconectado al mando o algo ¡Oh, muerto! ¿Dónde está? ¡Ay, a Tilly! Ya se lo mataron Quitamos esto por si acaso ¿Cuántos zombies son? Sí son bastantes Pero por lo que veo Según tenemos a los mejores de nuestro lado Tal vez no nos falla tan mal ¡Vengan y enfrentenme! ¡Ven y enfrentame! ¡Ven, muérete, muérete! ¡Pero muérete, por favor! ¡Oh! Ok, bueno, ya se murió ¡Ay! ¡Ah, me picó! ¡Ay, con tu pinche madre! Quitemos eso por si acaso No quiero arriesgarme ¡Uy! Pasó un cohete cerca ¿Son muy poquitos zombies? ¿O simplemente no vienen? ¿Ya tan rápido capturaron? ¡Wow! ¡Eso fue muy rápido, Scooby! ¡Ah! ¡Ay! ¡Agárrenlo, agárrenlo! ¡Agárrenlo a la verga! ¿Jugar es un problema cuando tienes frío, eh? Ya se murió este tipo ¡Maldito camper! ¡Oh! ¡Por qué corres, amigo! ¡Ay! ¡Un segundo! Bueno, ya se lo mataron otra vez Me roban las kills ¡Es muy fácil! ¡Oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, c***! ¡Lo recibieron! ¡Mien, mien, 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 mien! ¡Mien, mien! ¿Quién me está disparando? ¿What? ¿Quién me está disparando? ¿What? ¿Quién me está disparando? ¡Ay, no! Aquí tenemos un pendejaurus marsupialis Ok, fuera... Ni siquiera lo pienses Ahí está, muerto otro Creo que... ¡Uf! Creo que hasta ahora mi mayor racha ha sido de 3 No, 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 déjalo, 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 déjalo No, no, mien, mien ¡No! Sí, creo que mala puntería tengo después de no haber tocado la consola como un mes Uy, hay un net ¡Bien! Sirvió el rayo, eh Sirvió el rayo ¡Uy! ¡Uf! ¡Estás bien, carnal! Revíjelo, revíjelo, revíjelo ¡Ahí viene otra vez! Bueno, ya se fue Es más, creo que se lo mataron Juro de verdad que siento demasiado frío en las manos No puedo moverme bien Las manos, no yo Voy a ver si puedo ayudar a capturar ¡No! ¡No, no, 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 no! ¿Está mejor que corra? Sí, mejor corre ¡Oh, no! ¡Eso es un problema, un problema, un problema, un problema, un problema, un problema! ¡Corre, corre! ¡Vuela, vuela! ¿Este es en serio un modo de las embrujado? ¡No mames, otra vez! ¡No, no, 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 no! ¡Ay, malditos loros! ¡Muerto! Es cierto, necesitó hacer una misión para capturar No sé a quién maté pero Al menos aquí la es mía No, no! ¡No, no, 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 no! Estuvo cerca O sea, gracias, pero me pudiste haber ayudado En vez de estar ahí nada más expecteando Ay, no Ay, es que tengo los muros, no los había visto Ok, con lo menos Ven acá, si eres valiente Ay, no, aguas Otra vez tú, güey Eso no, eso es muy malo, eso es muy malo, eso es muy malísimo Eso es malísimo, eso es malísimo Güey, no Bueno, al menos se fue conmigo Si yo me voy, te llevo al infierno conmigo Escuché un, escuché un barril No más voy yo Ay, por favor Ven acá Uy No, se trabo el juego Esperen, en este punto del video Desafortunadamente la grabación Se me detuvo segundos después de que se me trabara el juego Y no me di cuenta largos minutos después Lo que quiere decir Que no grabé la segunda partida Y el juego me dejó ahí hablando como pende Y no empecé otro clip hasta la tercera partida Así que nos saltaremos hasta allá Y por ahí díganle a Gamer Hacker Que no me abandone por favor O si no le partiré la madre Y todo lo que se llama cara Y ya sabrá el culiado hasta donde recogerá sus dientes Y que si no los recoge Se los voy a meter por el culo Semillas del tiempo Eh, bueno Ok, nos toca capturar Yo creo que aprovecharé para construir los teletransportes Pero ¿Cuál me llevaré? Yo digo que necesitaré algo de área Así que creo que me llevaré un electricista Mientras estaba personalizando Pues construyó el teletransporte Así que el primero ya valió Oh Me asustó Me asustó la papa Eh, vi algo ahí Ay, no Dime por favor que No, ya lo van a construir Ya, vámonos Quiero hacer las misiones Pero no creo que me dejen estos tipos La verdad Yo creo que sí va a durar más Si estamos capturando Más o menos No te caigas, no te caigas, no te caigas Pero muérate ya Uh, power Nope Arriba las putas Hijos del asalto Esto es una mano Ya sabía que quería roger el embainado Solo que creo que ya me van a ganar otra Ah, no, no Chingata, toma ¿Qué? ¿What? ¿What? ¿Y por qué aparezco hasta acá? Ya ¿Por qué aparecía hasta atrás? Si se supone ya había cruzado Están capturando muy rápido Sí quería que capturaran Pero no sigue rápido Me van a volver a ganar el telefor Otra vez Arriba para ¿Esto tipo va a su sitio o qué? Dos horas después Estoy seguro que el cactus va a dejar papas Se habrá dejado por lo menos una mina Debe de haber dejado algo A ver Se dejó papas Se murieron todos ¿Y ahora? Bueno, yo voy a ir a colocar el TP El TP Bueno, el teletransporte ¡Uy! Menos mal no pasé por ahí Por lo menos ya pude construir el primer teletransporte De cinco Creo que había visto una girasol en algún lado Pero se me hace que ya la mataron Por ahí una carnívora Una rosa Bueno, la carnívora ya se la mataron No quiero poner la torreta enfrente Porque estoy seguro que esos cactus me van a matar o algo ¡Seré tu huevo! Adiós Estamos a esta planta por si acaso Por si acaso Estaba libre y ahora viene un montón Ahí viene uno Ahí viene uno Ahí viene uno Ahora sí, yo te cargó el payaso No, ya es un problema Ya valió Bueno, ya casi capturamos Probablemente hayan dejado No estoy tan seguro Creo que de este lado está libre No siempre suelen poner a los lados Esto se está grabando, ¿verdad? ¿Pero qué ver? ¿What? O sea, ¿puedo disparar a través, verdad? Sí, sí puedo Pero ¿What the fuck? ¿Qué está pasando aquí? O sea, el problema es que Están sobre estructuras Y ellos pueden verlas Pero yo no las puedo ver Un segundo Esto yo creo que se va para miniatura, ¿eh? ¡No puedo avanzar! ¿Qué voy a hacer? Creo que tal vez necesite cambiarme de personaje Pero esto va a ser un completo infierno Lo bueno es que por lo menos Puedo saber dónde están Eso es lo bueno Aprovecha el buj Aprovecha el buj Pero ¿What the fuck? ¡Apúntele bien! ¿Te le atiniste? ¿En serio? Este ya casi se muere Oh, bien, bien, bien A ver, vamos más para acá A ver qué... Cómo es que se ve ¡Vieron esto! ¡Se ven todas las estructuras! No me parece que este chico sea muy listo Bueno, ninguna Más bien, bueno, casi ninguna Cuando suelo chocarme con alguna estructura Simplemente como que Me intenta regresar Quiero ver cómo se ve todo esto Nunca antes me había pasado algo así Los zombies llegaron a un punto de control Oh, bueno, más tiempo ¿What? ¿Por qué no se murió? A ver, quiero seguir viendo esto Creo que tengo una estructura en frente Pero por alguna razón puedo disparar a través Es que de verdad necesito avanzar Pero no puedo A ver, espérense ¿Sí podré caminar yo? A ver Parece que estoy flotando What the fuck No, espera, quiero ir para allá A ver What the fuck Y pensé que me iba a caer ¿Qué es esto? No lo hemos ganado Pero en un segundo ¿Cómo se ve la cámara de los alardes? ¡Gol! What the fuck ¿Cómo se ve la cámara de los alardes?